bueno esto si se ve de acá de lejito a ver si este se alcanza a ver ahí la casa de este lado no se ve muy bien porque veo el sol, el color, pero déjame me acerco ahí está se ve de ese lado así me alejo un poquito más para que alcance a ver lo demás este es el lado este es el lado de atrás si se ve déjame alejarme un poquito para ver cómo este como se ve de la oleja vamos a salirnos para que se pueda ver a ver si se ve a lo lejos para el lado de atrás y así va quedando y así va y ya está 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 Gracias.